Mucho trabajo, mucha eficiencia, mucha economía en el gasto, tener unos porcentajes de gastos sobre venta muy bajos, 5, 6, 7 puntos por debajo de ellos, porque indudablemente en el aspecto comercial estas compañías multinacionales obtienen de los proveedores, sobre todo de los proveedores internacionales, de las organizaciones multinacionales, pues tienen condiciones muy especiales. Entonces de la única manera es trabajar en una eficiencia en el manejo de los gastos y en una lucha permanente con el proveedor para mantener ese margen y mantener la posibilidad de trasladarle a nuestros clientes los mejores precios. Esa ha sido la política hasta ahora. El control de las pérdidas que decimos nosotros faltantes sobre inventarios. Mientras la competencia, las grandes cadenas pueden tener faltantes de inventario del orden del 2,5 o del 3% sobre la venta, nuestros faltantes por inventarios no pasan del 0,5 sobre la venta. Eso combinado con unas regalías, con unas bonificaciones a nuestros trabajadores, a nuestros administradores. Ese ha sido fundamentalmente el eje central de nuestra política para poder sostenernos en esta guerra de precios y de competencias feroces. Tenemos que meternos en ese escenario definitivamente. Estamos en mora de hacerlo. Estamos en mora. Hemos debido hacerlo hace dos años. Nuestro departamento de logística y de... En los que nos manejan los sistemas a nosotros no nos han podido responder, pero ya estamos próximos en los próximos 60 o 90 días para incursionar en ese proyecto. Sí. Tenemos tres áreas importantes en la compañía. Sistemas, logística y comercial y operación. Lo primero, vinculamos jóvenes que tengan una buena formación sin ninguna experiencia en el ámbito comercial. Pero estos jóvenes se vinculan a la compañía para formarnos, que tienen la capacidad, tienen la inteligencia, tienen la formación y pueden crecer al lado de nosotros. Y luego, en el aspecto logístico, en el aspecto comercial, propiamente dicho, y también en las operaciones, a veces también traemos a estas personas ya formadas, ya con una experiencia que nos puedan aportar y que puedan ayudarnos en la necesidad y en la búsqueda que estamos haciendo. Aunque de fútbol, aunque de fútbol lo vamos a hablar al final, es un poco lo que hace el equilibrio de una alineación de un equipo de fútbol. Que haya unos jóvenes sedientos de gloria y de hambre y que sean corbelones y peleen con unos jugadores experimentados que le den al equipo la calma y la camión. A divisiones menores y el equipo de la B y el equipo de la A. Y la misma combinación de esas generaciones en el equipo grande. Es decir, que no sea un equipo viejo, pero tampoco demasiado joven. Eso buscan en el equipo de límite. Exactamente, así se trabaja. ¿Chocan esas dos escuelas? Es decir, suele chocar en la administración la escuela de los de la experiencia con la escuela de los de la formación profesional académica. Es decir, hay generalmente esa desconfianza del experimentado hacia el muchacho que viene de la universidad. ¿Cómo lidian con ese? ¿Cómo logran que eso sea una fusión virtuosa y no un choque? Yo te pongo un ejemplo. Nosotros vinculamos a un muchacho, ingeniero industrial, administrador de empresas, y le decimos, tú quieres incursionar en el tema de las ventas, vas a trabajar en un supermercado. Es un trabajo duro, es una jornada larga, y vinculamos 100 muchachos en esa actividad y seguramente 10 o 15 se mantienen. Los otros 85 se van. Es un trabajo bastante pesado, se trabaja 6 días a la semana, bastante fuerte. Pero esos muchachos, los que se mantienen ahí, fácilmente, fácilmente, con el manejo de la clientela, del conocimiento profundo de lo que se vende, lo que no se vende, a qué precio se vende, las calidades que se venden, ese muchacho fácilmente asciende al departamento comercial y se va a trabajar en una de las diferentes secciones de la compañía. Se va a manejar la sección de licores, por ejemplo. La manejó en la tienda. Entonces, no es una persona que llega y llega a trabajar ahí de auxiliar y termina siendo el jefe de la sección de licores o el jefe de la sección de aseo personal. Entonces, ese muchacho va creciendo y de la tienda pasa al departamento de compras y termina siendo el gerente de una sección de la compañía. Estoy en un contacto con todos los niveles de mi compañía y de las compañías, todas del grupo. La economía viene sintiéndose el efecto de la desaceleración desde agosto del año pasado. En cifras de nuestras compañías, desde agosto sentimos el bajonazo y fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todo este año. Para darles unas cifras, Olímpica creció del 2015 para el 2016, creció 13.2% sus ventas. Nosotros, a junio, a junio de este año, vamos creciendo solo el 8%, vamos creciendo el 8%. Nada mal el 8% para una economía creciendo menos del 2%, bueno, creciendo al 1.3%. Así es, pero ha sido en base a bajar los márgenes, a entregarle a nuestra clientela promociones permanentemente y lo vamos a hacer en lo que resta del año. Esperemos, esperemos y tenemos la confianza de que esto ha llegado como a tocar fondo y en el próximo, en los últimos 3, 4 meses podamos tener una mejoría y podamos terminar el año como lo piensa el gobierno, un 2%. Estimo que la Justicia Especial para la Paz necesita que la saquemos de la mejor manera posible, que le hagamos un seguimiento muy especial a la Justicia Especial para la Paz y que manejemos también los recursos de la FARC, que esos recursos no se vayan a salir del control del gobierno nacional, que vayan al destino que está pactado, que está arreglado, que es para superar el problema de las víctimas del proceso. Después de ver vender un jugador por 220 millones de euros, hola, aquí hay alguna posibilidad, nosotros tenemos una fábrica de jugadores, es posible que no podamos sacar en los próximos años, no uno de 220, pero uno de 20 o 25, si estamos convencidos que sí, que sí se puede y le estamos dando una importancia cada vez mayor a nuestras divisiones, divisiones menores. Estamos fortaleciendo eso con los profesores, los entrenadores capacitados y sobre todo la labor de revisar todos los jóvenes de la región. Cuando tú miras estos ejemplos en países como la Argentina, como Uruguay, la familia de la Argentina, cuando tiene un jovencito que juega, toda la familia está preocupada, cosa que no pasa acá en Colombia. Entonces, el padre, los hermanos, los tíos, todos preocupados de ese jovencito, cuidándolo, educándolo, llevándolo bien para que esté entrenando, trabajando, porque den en él la posibilidad de la recuperación económica de la familia. Eso nos hace falta un poco acá en nuestra región. Cuando fui por Chará a México, en abril, en abril, fui a Monterrey y visité un equipo que se llama Tigres, Tigres de Monterrey. El estadio de Tigres de Monterrey tiene 42 sillas y las tiene todas vendidas. ¿42.000 sillas todas vendidas? 42.000 sillas todas vendidas. Ser miembro, ser abonado de los Tigres de Monterrey es un orgullo, es un orgullo en esa ciudad. Y todo el comercio de Monterrey le brinda a ese abonado, con su tarjeta, todas las promociones y los descuentos que uno no se puede imaginar. En la lavandería, en la estación de gasolina, en el supermercado, en todos los almacenes. En los suscriptores, como un sistema de millas de gasolina. Toda la ciudad le colabora el equipo y tienen el mejor equipo, uno de los mejores equipos de México. Y esa es la idea que tenemos. Nosotros íbamos para tener 40.000 abonos cuando comenzamos este año y nos encontramos cuando salimos que la DIMAYOR sacó el enrolamiento. Una idea totalmente ilegal, inconstitucional, que para ir al estadio, para tener el abono del estadio, tenía que estar registrado con una cédula nueva de la DIMAYOR, con foto, con cédula, con todos sus datos. Y nosotros empezamos a vender los abonos con ese sistema de enrolamiento que todo el que iba a comprar un abono tenía que tomarle una foto, sacarle la cédula. Eso se demoraba 20 minutos, las colas eran tan grandes que se acabó y nosotros estábamos... La gente lo que quiere es que eso sea fácil. La gente va a pagar un dinero que necesita que eso sea sencillo y fácil, no que se vuelva un trámite burocrático. Yo estoy seguro que para enero del año entrante, sin todos estos trámites, nosotros vamos a vender... Eso está vivo, pero nosotros estamos ya demostrando que eso es una actuación y una decisión totalmente ilegal. ¿Y cómo es posible que un espectáculo público, la persona si no está enrolada y si no tiene la tarjeta, no pueda entrar al estadio? Eso es absurdo. Entonces para el año 2018 vamos a tener los 42.000 abonados y todo el comercio de Barranquilla le va a colaborar a nuestros abonados.